La descomposición y los conflictos familiares, los vicios y la misma crisis económica ocasiona que cada día hay menos respeto a los valores, por lo que se deben trabajar para dicha recuperación desde los hogares, dijo el pastor Guillermo Soto. Los valores son muy importantes porque a través de eso se construye una cultura en nuestros hogares, y se tiene que trabajar en todas las esferas, prácticamente en las esferas religiosas, en las esferas sociales, en las esferas cristianas, en toditas las esferas se tienen que construir porque a través de eso es que nosotros podemos dejar un legado a los jóvenes que están en estos momentos, un legado fuerte porque cuando hay valores en una familia hay una solidez de una cultura. Soto agrega que trabajan con jóvenes en riesgo. Como iglesia lo que queremos perseguir, el único objetivo es cultivar los valores, los valores cristianos, morales, éticos, dentro de la familia, sobre todo en los jóvenes, recordemos que hay bastantes jóvenes en riesgo en nuestra sociedad, y también tenemos que llegar a esos valores, a esos jóvenes para que ellos también sean adaptados a esta sociedad a través de una cultura espiritual, sobre todo porque eso es lo importante, cultivar en ellos algo espiritual para que en su corazón se desarrolle. Sí, necesitamos hacer un trabajo muy fuerte, y no solo como iglesia, sino también como Estado, como sociedad, un trabajo muy fuerte en seguir trabajando con los valores para que nuestros jóvenes no se pierdan, así sencillamente, para que ellos no se pierdan y ellos contribuyan a una mejor sociedad en la que estamos. Noticias 12, Darlene Tellez